Ok Y te lanzaron Como puede haber sido ese Como puede ser el otro Vamos ahí con cuidado por acá Como con una visita Y también No, primero para este Ah, te acercan al segundo del cine Bueno, no sé Yo tenía pensado acercarme desde aquí al sitio A ver ¿Esa es la curva al este? Estoy yendo para el este Sureste Sureste Ok Guíame, guíame Dale, dale Después del bosque Dale para el este Ok 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 Así mueve, Tomás Pues lo talante a nuestro derecha Ya lo vi, ya lo vi Sí, sí Compacto ahí, oye Agarremos al bosque Ya, ¿dónde coño estamos? Están al este los enemigos, a un kilómetro Voy a buscar, este es el puerto Más espacio, espacer, espacer Gracias, espacer, espacer el segundo mando es Carlos el segundo mando escojo el segundo mando escojo el segundo mando escojo Carlos, cubren entre 80 y 100 grados, como te curo bien hablado. ¿Estás matando de nada? Me mató un marico ese, me levanté y me dió que mi madre. ¿Pero estás cerca o no? Está el este 100, agachado. El enemigo está el este 100, agachado. ¿Distancia? ¿Qué distancia? Como 200 metros, 100 metros, 200 metros. ¿Para esto? ¿Para esto? No me voy aquí, yo... En el modo de aquí me pega. No, no te pares, te voy a matar. Tenemos un enemigo cerca. Tenemos un enemigo cerca aérea, 90 grados. Cerca, cerca, al menos en 100 metros. Vienen dos más, 90 grados. Sí, subiendo la cubita que tenemos aquí mismo. ¡Gracias! No, 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 no... No, no! No, 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 no... cerca más adelante de la granada, mucho más adelante vamos a ver esa granada, cerca vamos a ver mierda, mira con mi madre mierda, mierda ya tenemos que ir a esta ya está nos vamos a ver si hay que ir a esta ya hay que ir a esta de 0-4-7-0-5-1 pero ya que hay que ir a esta la paranoia su una una el enemigo a la derecha, a la derecha, a tu derecha ya lo vi, ya lo vi está ahí en el piso 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 ay me mató a mí ahora está muy pegado Carlos ¿cuánto trabaja es lo que es? Erick está hablando, no lo oigo sí, está hablando para aquí conmigo mira que tengo un chaparro Erick, marico, me rebotó coño, Carlos, no está así respetando la formación, Carlos mira Carlos, puedes pegarle el que está más lejos si quieres, acuéstate y te arrastras un pelo hacia adelante ¿estás preparado, Carlos? sí fuego a mi señal fuego ahí viene el que era el que retrocede, Carlos, retrocede hasta el largo arrastrado ¿qué pasó, Carlos? ¿se te crashó? no el marico es está aún cerca y la bala no traspasa la cerca ay, chamo sí, qué cagada pero no se activó eso es bueno este, agáchate cúbrete con los con los árboles mira mira lo que yo voy a hacer y lo hace no lo hagas no, huevona te pegaron marico, cómo me ven huevona, huevona es para Carlos, de la izquierda quédate ahí, Carlos, cúbrete mira, está aquí mismo, huevo sí, sí, cerca de ti a la izquierda si nos matan, nos vamos a hacer todo el caldo ah, huevona no, no está aquí mismo el perro es más que todo a ti a mí no, marica caí, huevón bueno, vamos a ver si me puedes revivir seguimos si no, la seguimos mañana ya, ya estas burdas de sádico, huevón no, están mamando gallo estos tipos ¿cuál es tu posición? estoy como 50 metros de donde me viste por última vez en la misma dirección no, me volaron bueno, vamos a dejarlo vamos a dejarlo así por hoy me paré y me volaron para el coño ¡Gracias!